El presidente ayer fue tendencia, apaleado a nivel nacional, por este desplante que le hizo a la tragedia por la que atraviesa todo México, porque se ha solidarizado México con el asunto de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Y es que después del terrible video que se filtró, donde se ve a uno, bueno, supuestamente a uno de ellos recibiendo órdenes del crimen organizado para que asesine y masacre a sus compañeros. Híjole, es un video que de verdad yo no lo aguanté, yo vi un fragmento y eso por Ciro, y al igual que el padre, yo no quiero ver el video, no aguanto, de verdad yo no he visto el video, vi un fragmento, vuelvo a insistir por el noticiero de Ciro y no, con eso tuve. Los padres dicen que sí, que sí, lamentablemente sí son, pero siguen desaparecidos los jóvenes o en calidad desaparecidos porque no están los cuerpos, a pesar de que en el video se vea que hay algunos de ellos boca abajo o con heridas y se vea como uno de ellos, vuelvo a insistir, le quita la vida a otro. Qué fuerte, qué fuerte, pero más fuerte es que tengas a un estúpido presidente contando chistes, haciendo como que no escucha y luego contar un chiste de alguien que no escucha. Es que además lo irónico es esto, porque en la tarde ya sus aplaudidores y el vocero, cuando vieron la madriza en que se ha convertido el desplante de López Obrador, salieron a tratar de defenderlo negando que el presidente se haya negado, que simplemente no escuchó. Ahora resulta, ahora resulta. Pero es que es tan cínico que contó un chiste de una persona que no escucha. O sea, es que ni cómo defenderlo. Y se oye muy claro desde que le empiezan a gritar sobre el asunto de los jóvenes de Lagos de Moreno. Él hizo mueca, se rió y luego comenzó a contar el chiste. Y luego, antes de salir por completo de la escenografía, volvieron a gritarles sobre los jóvenes de Lagos de Moreno. Así que, por más que intenten construir toda esta comunicación en la tarde con medios chafas y aplaudidores de que el presidente no escuchó, esa es una verdadera mentira. Pero bueno, el presidente no podrá escuchar. Pero hay instancias que sí. A ver, hace unas semanas atrás, un par de meses, la DEA o la directora de la DEA hizo una declaración fuertísima en Estados Unidos. Bueno, varias. Primero que López Obrador, en pocas palabras, está siendo pendejo. Perdón que lo es la traducción. Literal. Que no había colaboración entre ambos gobiernos y que, bueno, acusó a López Obrador de muchas cosas, incluso la de no controlar el tema del fentanilo. Luego, López Obrador se puso gallo y les contestó y quiso embarrar inclusive a China. China se lavó las manos, les regresó la pelotita y la bronca sigue entre Estados Unidos y México. Pero días después de esa declaración y de presiones de legisladores de Norteamérica, en una conferencia de prensa, la misma directora de la DEA, dijo que se emprendían diversas acciones en contra de los principales introductores de fentanilo a Estados Unidos. Y ahí marcó a dos organizaciones criminales básicas, el cartel Jalisco y los chapitos. Pero hizo mucho énfasis en los chapitos y desde entonces lanzaron una cacería de Estados Unidos con recompensas altísimas para la captura de los miembros de que continúan operando en la organización criminal de Sinaloa. No quedó ahí el tema. En una declaración que de verdad cimbró en Palacio Nacional, dijo la directora que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si esto comprendía llevar ante la ley a funcionarios mexicanos con estas organizaciones criminales. Y entonces fue cuando ya pegaron el grito en Palacio y comenzaron a bajar de tres rayitas y comenzaron a movilizar la cuestión diplomática para bajarle la presión a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno de López Obrador ha permitido el ingreso de agentes, han permitido la colaboración y bueno, han ocurrido muchas situaciones. Dentro de ellas que nosotros nos encarguemos de los miles y miles de migrantes para que no les reviente la bronca a Biden. Ese es el meollo del asunto. Están intercambiando la seguridad por el asunto migratorio. Pero bueno, regresando al tema. López Obrador hace en México como que no escucha cuando le preguntan sobre este terrible suceso de Lagos de Moreno, pero en Estados Unidos sí escuchan. Sí escuchan y las amenazas que hicieron hace semanas atrás sobre capturar a funcionarios, pareciera que comienzan a tener efecto. Quédese, le voy a platicar sobre la salud estilo Dinamarca de López Obrador, que en Estados Unidos la están viendo de otra forma, porque resulta que está implicado el exdirector de un hospital del sector salud con una de las organizaciones criminales más buscadas en el mundo. Y esto es un golpe directo al gobierno de López Obrador, su sistema de salud y su lucha contra la delincuencia organizada. Así que bueno, regreso de inmediato y les cuento lo que está sucediendo. ¿Cómo están amigos? Excelente día. La verdad es que no hay que parar con este tema de Lagos de Moreno, con este y ningún otro, pero qué mediocridad de gobierno, híjole, al final ha enloquecido. ¿Es de repudiar a aquellos que defienden la actitud de López Obrador? Y finalmente la verdad es que sí, yo sí estoy muy enojado de manera personal. Y podremos no estar de acuerdo todos en cómo vemos el mundo y principalmente México y la lucha o la participación que tengamos desde las trencheras en las que estemos o como vemos la cuestión política, que todo eso queda a un lado. Hoy se trata de los hijos de alguien en este país que salieron a divertirse y que fueron capturados por miembros de una organización criminal y que no es la historia terrible en la que de pronto desaparecen y no vuelves a saber nada de ellos o lamentablemente los encuentran ejecutados. No, hoy estamos viendo la historia que ocurre desde que los secuestran hasta que desaparecen. Y esto ha sido lo que ha marcado el horror en México porque estas fotografías y este video principal, principalmente de cómo le ordenan a uno de ellos que lastime a sus propios amigos hasta llevarlos a la muerte es impresionante. De verdad es que entonces te das cuenta que la gran mayoría de todos los que han desaparecido han pasado por torturas, violaciones, vejaciones y que ya tienen por diversión esto. Ya ni siquiera son los sicarios los que agarran y les dan el tiro de gracia o los ejecutan. No, ponen como un circo a que se maten entre las mismas víctimas. Uy, qué fuerte, qué fuerte y cuando volteas y ves al presidente haciéndole así, hijo le sigo muy enojado, muy enojado. Pero vamos a hablar de este tema del sector salud, del sector salud como Sinaloa. Les recuerdo por ahí, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones, su like o dislike, si no le gusta comenten y compartan, comenten y compartan. Y si pueden ustedes aportar para este canal, siempre va a estar muy, muy bien recibido. Recuerden que con las aportaciones de ustedes se fortalece el contenido porque de aquí se le paga a todos los chicos que trabajan con nosotros. Y si usted no tiene para aportar, no se preocupe con que nos ayude a compartir el video, con que le dé su like, es de verdad la mejor aportación que nos puede dar. Oigan, bueno, vamos a decir, vamos rápido a la nota. Estados Unidos relaciona al exdirector del Hospital General de Culiacán. Bueno, es la tierra caliente, pero es el director de un hospital del sector salud. Bueno, lo relaciona Estados Unidos con los chapitos. Venga, venga la nota. Déjenme cambiar nada más la imagen y comienzo a contarles de esto que es de verdad brutal. Por cierto, esta imagen, esta imagen ojalá y de verdad un día se nos haga a todos poder ver que sí, que sí hay forma de que suceda. Bueno, vamos a pasar al hospital. Este es el hospital en Culiacán y voy a contarles, voy a contarles de la nota. Es impresionante. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exdirector del Hospital General de Culiacán, Jorge Alberto Zamudio Lerma, en la lista de personas y empresas bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros allá en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos relacionan al exdirector de este hospital del sector salud del gobierno de López Obrador con la facción de la organización criminal Los Chapitos, esta facción del cartel de Sinaloa, así como a dos de sus hermanos, Ángel y Guillermo Daniel Alberto Zamudio. Los tres hermanos están involucrados en la empresa Aceros y Refacciones de Humaya, que fue sancionada en febrero por el tráfico ilícito global de sustancias prohibidas en Estados Unidos. Jorge Alberto Zamudio fungió como director del Hospital General de Culiacán en el 2017 y terminó su periodo hasta poco después del 2019. O sea, sí estuvo en el periodo de López Obrador. Durante la administración comenzó con Kirín Ordaz. Recordemos que Kirín Ordaz terminó siendo un gobernador muy, muy complaciente con López Obrador, quien en el 2022 fue designado por el mismo presidente como embajador de México en España. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! O sea que el director del hospital de Culiacán, de la capital de Sinaloa, durante el gobierno del hoy embajador en España, está señalando en Estados Unidos por estar metido hasta el cuello en el crimen organizado con Los Chapitos. De ese nivel el tema. Es una chulada esto. ¿Ahora entienden ustedes por qué López Obrador se ríe nada más y cuenta chistes cuando se trata de las organizaciones criminales? ¿O como cuando ocurrió el magnicidio del candidato de Ecuador? ¿Qué dijo López Obrador al otro día? ¡Ey, ey, ey! No nos adelantemos a acusar a los carteles de México. O sea, fue impresionante. En lugar de que el presidente de este país se solidarizara con el pueblo ecuatoriano por la desgracia que había sucedido en ese momento, no todavía el señor se puso a defender a los carteles mexicanos. Es que de verdad es una serie de casos que son para dejarte perplejo. Sí va a pasar a la historia. Sin duda sí va a pasar a la historia, pero como el presidente más descarado que hemos tenido. El Departamento del Tesoro indicó que en julio hubo sanciones contra Jorge Alberto Zamudio y sus hermanos y éstas se llevaron a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque, bueno, le pidieron toda la información financiera a las instituciones bancarias a través de la UIF, que es una de las obligaciones por ley que se tienen. Tampoco el Departamento del Tesoro puede tener toda la información más si se trata de instituciones bancarias mexicanas. La familia Zamudio es propietaria de numerosas empresas en México, dos de las cuales Aceros y Refacciones de Humaya, SADCB, y Farmacia Ludin, o sea, son empresarios farmacéuticos, háganme el cabrón, favor, han sido sancionados por este organismo de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Déjenme ver. Es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Bueno, han sido sancionados por este organismo por haber realizado o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Así se lee en un desplegado publicado en febrero por esta oficina que tiene esta labor con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En febrero de este año, esta oficina de la Autoridad de Estados Unidos sancionó a otros dos hermanos, son una chulada, Samudio Lerma y Ludin y a Luis Alfonso por el envío de sustancias químicas ilícitas directamente a miembros del cartel de Sinaloa. Como resultado de las sanciones de febrero, se bloquearon las propiedades, se bloquearon las propiedades y activos de esas personas y empresas que tenían en Estados Unidos y se prohibió a los estadounidenses que mantengan transacción con ellos. O sea, en pocas palabras, los boletinaron. No, bueno, es una chulada, chulada. Híjole, es que sí está muy, 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 muy compleja la situación en México. O sea, imagínense el director de uno de los hospitales del sector salud mexicano que esté involucrado en esta red de tráfico con la organización criminal más buscada del mundo de Sinaloa. Digo, como dice el meme, no estaré metido, pero cuando esté metido en el... Yo creo que hacer un meme a López Obrador que diga, cuando esté metido en el narco, no diré nada, pero habrán señales. Así dijo López Obrador al inicio de su gobierno y la verdad es que sí. Bueno, ahí está el... Porque luego dicen que nada más uno inventa las cosas. Ahí está lo que publica él la oficina de... En tipo, ahora lo voy a poner, miren, del Departamento de Tesoro. De Estados Unidos. Esta es la captura de la página oficial, y ahí dice, mire, Sinaloa, cartel de Sinaloa, julio 2023. Ahí está la cabeza, los chapitos, y a un lado el papá. Y bueno, hacia abajo, como está toda la red. Y bueno, dentro de varios de los involucrados, ahí están del lado derecho, a lo mejor se ve mi mouse, los hermanos que están siendo señalados, pero ahí está el director. Ahí está el director, es el primero, barba de candado. No, a ver, a ver, ¿quién es Jorge Alberto? Déjenme, déjenme cambiar rápido. Déjenme cambiar. Espérenme, espérenme, voy a hacer mi cambio. Déjenme acomodar. Es que estoy muy ciego, no veo quién de los que están ahí es Jorge Alberto. Espérenme, espérenme. Jorge, ah, es el de abajo. Ya le acerqué, ya le acerqué, perdón. Pero bueno, si usted tiene una pantallota, a lo mejor lo encontró más rápido que yo. Jorge Alberto es el tipo que está hasta el final de lentes. Es el tipo que está hasta el final, hasta abajo, de la tira de los tres hermanos, junto a una casa. El que tiene lentes es el doctor, ese es el director del hospital. Vean el nivel en la red. Este es el nivel en la red. Bueno, guau, 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 guau. De verdad, no dejo de asombrarme todos los días con algo que le encuentren a la 4T. Es que es demasiado, ya, ya, ya. Es demasiado cinismo de López Obrador. Vuelvo a insistir, cuando López Obrador inició su gobierno, dijo, cuando esté involucrado con los carteles de México, no diré nada, pero habrán señales. Bueno, pues ahí está. Pongo la bandera de Dinamarca, porque dijo López Obrador que íbamos a tener el sistema de salud como Dinamarca. Y, pues, no sé si en Dinamarca los directores de los hospitales están involucrados en el crimen organizado y que los esté boletinando Estados Unidos, el Departamento del Tesoro. No sé si ese sea el parecido. O sea, ahí sí me queda muy claro que sí tenemos un sistema de salud muy diferente. Innovador. El director del hospital de Culiacán. Háganme el cabrón, favor, y luego dicen que no es cierto. Pero además, ¿saben qué? Finalmente, aquí hay algo que anotar ya. No es una autoridad mexicana la que está informando esto. No es una nota en la que el presidente, en lugar de estar haciendo así, en las mañaneras, pues informen sobre esta red que están desarticulando. No. Una vez más, es Estados Unidos haciendo su trabajo, el trabajo que deberían de estar haciendo las autoridades mexicanas. Es impresionante que nos enteramos de estas cosas siempre porque resulta que nuestros vecinos son los que sí están haciendo la labor de inteligencia, la labor de detenciones y desarticulación de organizaciones criminales. Y en México, bueno, en México no han podido encontrar a los autores del atentado contra Ciro. En México, en México no han encontrado a cinco jóvenes y de todo lo que se tiene de información es, o sea, por los videos y las fotografías que se han circulado en las redes sociales, que han puesto a circular los propios criminales. Es que es de verdad impresionante el país en el que vivimos. Pero bueno, el presidente por lo menos sabe contar chistes. Entonces, estando, pero sí va a ser. Bueno, en fin. Hablando del sistema de salud, voy a empezar a usar algunos videos sobre el fenómeno de Javier Milei en Argentina. Hay personas, miren, yo respeto lo que muchos digan sobre que les espante el modo de Javier Milei y lo comparen con Gilberto Lozano o que digan que es de extrema derecha. A ver, Javier Milei no es ni de extrema derecha ni tampoco tiene que ver nada con Gilberto Lozano. Javier Milei es un economista muy, muy, muy inteligente, probado y es libertario. Y los libertarios no son ni de izquierda ni de derecha. Los libertarios son afines a que la libertad debe estar por delante. Y entonces no están amarrados a ideas en específico. Javier Milei es muy estridente y eso es lo que quizá espanta a muchos, pero tiene demasiada energía. Es un güey con mucha energía que le ha contagiado esa energía a Argentina si no no hubiera terminado en las elecciones PASO como el político más votado y la fuerza política más votada en este momento con un crecimiento que ha tenido en dos años. Y no es porque sea de pronto un populista como Donald Trump. No, no tiene que ver nada ni con Donald Trump ni con Bolsonaro, no, ni con el partido Vox que no tiene nada de malo. Digo, si lo fuera así, lo reconoceríamos. O sea, digo, yo soy el primero que les diría pues sí, sí es de ultraderecha. No, no lo es. O sea, me da mucha risa porque quienes critican pues la verdad deberían de ponerse a estudiar un poquito más sobre el movimiento libertario en América. Y Javier es libertario, no es ni de izquierda ni de derecha. Y sí es un poquito estridente, eso hay que reconocerlo. Pero no es un estridente loco. Es un estridente que sabe perfectamente cómo se puede resolver el problema económico en Argentina. Que ese es el verdadero problema en este momento. Y que ojalá, porque ya todos han probado de todo y lo único que hacen es hundir y hundir más a Argentina. Si de pronto este loquito que grita y hace cosas locas y se peina raro y que nos espante, si de pronto es el que encuentra la fórmula para resolver el problema de Argentina y confirma, si en caso de que ganara las elecciones, confirma que sí el modelo que él está proponiendo como economista es el adecuado, bueno, entonces que se pongan a temblar todas las corrientes políticas de América Latina. Porque entonces resulta que pues esa fórmula es la que van a pedir en los siguientes comicios los demás países. Así que vamos a ir platicando poco a poco de quién es Javier Milei y qué es lo que hace y cómo están las propuestas. Porque de pronto también nos ponemos a criticar. Es que va a desaparecer los ministerios, o sea, las secretarías de Estado. No las está desapareciendo, las está reconvirtiendo en algo más útil y menos costoso, pero además con más efectividad. Y la verdad es que hay que estudiarle un poquito más a la propuesta que está presentando antes de hacer declaraciones sin sentido. En fin. Bueno, pues yo voy a ir haciéndoles algunos extractos de videos de entrevistas en donde explica a él. Y bueno, vamos a estar platicando un poco de Javier Milei porque vale la pena no perder de vista lo que ocurrió en Argentina porque aquí vamos a tener elecciones en el 2024. Y aunque somos naciones muy distintas con problemas muy distintos, sí nos hermana la necesidad de que por fin alguien resuelva los problemas de este país. Ellos han tocado fondo en el tema económico, pero nosotros hemos tocado fondo en el tema de salud con 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud y en el tema de inseguridad. Así que, híjole, no quiero decir quién es más o menos, o sea, quiénes sufren más o quiénes sufren menos, si los argentinos o los mexicanos, pero está de la chingada. En ambos países que se esté sufriendo por la ineptitud del gobierno que tiene a cargo el bienestar de su pueblo y en cambio lo tiene hundido. En Argentina, en la pobreza y con nosotros, aparte de pobres, sin salud y aterrados todos, ya no puedes salir ni a divertirte. Bueno, los veo en un siguiente video, ahí les voy a dejar un video de Javier Milei, así voy a estar cerrando mis videos de ahora en adelante con algunos extractos de Javier Milei para ir entendiendo y va a haber especialistas. De hecho, en una de esas tenemos la oportunidad de platicar con Javier Milei, en una de esas, aunque ahorita está muy complejo por lo de los, el nivel en el que quedo como el ganador en estas selecciones paso y sería un poco ahorita complejo encontrar un espacio en la agenda para que podamos platicar con él. A pesar de que ha estado en México, de hecho aquí en RID ha estado, hemos subido conferencias de él, pero bueno, vamos a estarnos viendo en este tema. Soy su amigo Miguel Quintana, yo los dejo con un video de Javier Milei, donde está el video y me voy a desayunar. Buen provecho a todos, déjenme abrir el audio. Ok, vamos con Javier Milei. para no salir del tema, porque después Marcelo se va a ocupar de todas las cuestiones económicas, ya que estamos en... de todas las cuestiones económicas, ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!